Buenos días, quise venir temprano para que vieran esto. Esto es lo que ya en tres ocasiones les he mostrado relativo a la maravilla que es la naturaleza. Sin embargo, desgraciadamente yo soy una persona positiva. Y lo que no me di cuenta fue esto. Esto, fíjense, mucha gente sin conocimiento y sin razonamiento, y que no escucha, se queja de esto. Este árbol fue un trinbúico. Entonces, a consecuencia de la hecatombe élida del 2010, este árbol sí estuvo afectado. Aquí está el mentado hongo. Que, bueno, mejor me caigo. Pero, aquí la razón por la cual estoy tomando ventaja de mi presencia a esta hora de la mañana, porque voy al río. Como ustedes pueden ver, este árbol mostró sus raíces, porque andaba desesperado, sediento, con el profundo sentido de sobrevivencia. Sacó sus raíces para ver si encontraba el sustento para su bienestar. Pero, miren esto. Por eso quise venir temprano. Porque a pesar de que esté a pingüica. Y fíjense otra cosa. No me he dado cuenta, eh. Aquí hay una maravillosa simbiosis de una enredadera. Que no es uña de gato. Pero... Casi de botánica... Biology... Buenos días. 102. Look at this. Esta pingüica... Tiene... Una maravillosa... Ay, ahí está una... Velo de novia. Entonces, ah... Bueno, pero... Vamos a concretarnos. Fíjense, aquí hay tres árboles, o tres seres vivos, en uno. Aquí está un laurel de la India. Perdón, un ficus. Ahí nuestro... Nuestro amigo perene. Pero, fíjense otra cosa. Aquí hay otro árbol paralelo a... Por eso... Por eso... Por eso me confundí. Esta es una pingüica. Pero esto es un... Esto es... Aquí hay tres árboles, miren. Uno... Bueno... Uno... Uno de ahí, uno de aquí. Es el mismo. Y esta es otra. Bueno... Y luego... Y luego... Aquí está... La enredadera que les comentaba. Pero, fíjense... Hasta dónde está... Hasta dónde ha llegado. Que eso era lo que le estaba sugiriendo a una paciente que tiene un árbol... También tiene un... 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 Ah... Parecido a ese. Y así... Así está, ni más ni menos. Entonces, lo que le estaba sugiriendo... Señor... ¿Es usted propietario de esta... Finca? Me gustaría platicar con usted. No, no, gracias. Bueno, el señor dueño rehusó a platicar conmigo. Lo quería felicitar... Por su... El entorno que ha desarrollado aquí. Entonces... Ah... Estaba con... Estaba con lo que les estaba diciendo. Esta enredadera... Ah... Para subsistir... Para... Ah... Fortalecer su crecimiento... Decidió subirse a donde está... El sol. Para que de esa forma... Tenga la oportunidad de captar... Los rayos solares... Y por tal motivo... Desarrollar su... Su... Crecimiento. Pero... Ah... Y por eso yo quería hablar con el dueño... Para sugerirle que... Que le ponga un poquito de eso... Porque las enredaderas son verdaderamente... Prolíficas... Verdaderamente prolíficas... Entonces... Este... Estos... 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 Estas ramas... Ah... Que están... Solas... Pudieran darle... El... Pero fíjense... Por eso les dije... Simbiosis... Por eso les dije... Porque... Este árbol... Y nomás me concretea... Ah... Ahorita les muestro ese... Fíjense... No hubo irrigación... Y por tal motivo... Miren... La destrucción... Que le está causando a la banqueta... Pero... Fíjense... Está... Sin agua... De mínimo... Diez años... Mínimo... Diez años... Entonces... Con el advenimiento de la... Ah... Y luego... Él... Lo ha estado... Fíjense lo que hizo ahí... Ah... Le... Le... Está... Ah... Jejeje... Exactamente lo que le dije a mi paciente... Que teníamos que conseguir la uña de gato... O no recuerdo cómo se llama... La otra herradera... Muy prolífica también... Muy... Muy agresiva en su crecimiento... Y... Para que... La rama... Dónde está... Dónde la rama... Porque ya tiene un árbol de mínimo... 80 años... Entonces... Yo le sugirí el año pasado... Que... Que le consiguiera yo... Una herradera... Para plantarla... En la vera de... Pero lo que me di cuenta... Es que... El... El... El vecino de la señora... Tiene un negocio... Y ha estado... Estuvo... Tratando de cortarlo... Entonces yo fui... Me la puse a brinco... Porque quería cortar el... El árbol... Y él le había cortado dos... Dos... Tres... Tres troncos... Secundarios... Entonces yo fui a hablar con él... Y le dije yo que... Esa no era su propiedad... Que la dejara sola... Pero... El... Tema es esto... Este... Árbol... Que ya se los... Mostré... En un par de ocasiones... Este árbol... La vieja conducta... De no irrigación... Un tanto irresponsable... Y esta es la nueva... Fíjense... La diferencia... Contunta entre... Entre no irrigación... E irrigación... Entonces... Es el mismo árbol... Miren... La vieja... La nueva... Fíjense... Lo lozano... Está frío... Ahorita... Porque son... Es temprano... El sol todavía no calienta... Pero... Es el mismo árbol... Y es un árbol... Relativamente joven... No tiene... No tiene 25 años... Pero... Esa es la razón de mi... De mi interés en este árbol... Y si me hubiera gustado... Que el señor dueño... Me hubiera hecho... El favor de... Platicar conmigo... Para felicitarlo... Por su compromiso... Con el medio ambiente... Pero fíjense... Fíjense ahí... Ahí... Y hay separación... Ya había separación... De la... De la corteza... Porque no había agua... Pero fíjense... Fíjense... El mismo árbol... El mismo árbol... Agua... No agua... No agua... Agua... Y aquí están... Dos... Dos ejemplos... Perdón... Tres... Y aquí les muestro... El que me atrajo la... La atención... Fíjense... Ah... Sin temor a equivocarme... Este árbol estuvo... Como diez años... Como diez años... Sin... Sin atención... Pero fíjense... De buenas a primeras... Ah... Hubo atención... Posiblemente cambiaron de dueño... Y miren... Fíjense... No agua... Agua... Y siempre voy a repetir esto... El objetivo es... La responsabilidad... Con el medio ambiente... Necesitamos... Comprometer... A la gente... Que pongan atención... A lo que Dios nos da... Espérame... Fíjense bien... Aquí está otro... Este es... Este árbol es más joven... Agua... No agua... No agua... No agua... Agua... Y más importante... El más viejo... Está entre azules... Buenas noches... Y este igual... Es un pingüico... Muérenme... Sí... Es un pingüico... Sí... Es un pingüico... Pero... Fíjense... Lo que les dije... La primera vez... Que vine yo aquí... Fíjense... Déjenme... Quitarle a mí... Este... Es el futuro del río... El río... Así va a estar... Con esta cobertura... El río... Va a estar... Cubierto de una forma natural... Para que la persona... El paciente diabético... Venga a hacer ejercicio... En este... Tipo de entorno... De sombra natural... Ok... Entonces... Ah... Estaría usted de acuerdo... En venir a disfrutar el día... Ah... Y tener oportunidad de controlar su diabetes... Su hipertensión... Y más importante... Su obesidad... Pero fíjense... Aquí está otra manifestación... Este árbol... Como ustedes pueden ver... Está pidiendo... Desesperadamente... Auxilio... De quien sea... De Dios Padre... Por un poquito de agua... O... Mejor dicho... Responsabilidad... Y hablando de responsabilidad... Fíjense... En este... Muy... Muy... Extremadamente... Caro... Árbol... Perdón... Palma... Fíjense... La diferencia... Entre lo que les mostré anteriormente... Y esto... Cada una de esas plantas... Perdón... Palmas... Puede costar... No menos de 10 mil pesos... Ahora... Mi pregunta es... Disculpen... La grosería... ¿Qué hijos de beneficio... Tiene eso a medio ambiente? O a la persona... Que teniendo... La oportunidad... De disminuir su costo... Por enfriamiento de su casa... Que en lugar de que pague... Mínimo... Mil quinientos... A dos mil quinientos pesos al mes... Por consumo de energía eléctrica... Para enfriar su casa... ¿Qué beneficio hay? Ahora... Fíjense bien... Aquí está... La sombra... Maravillosa sombra... De menos de un 10% de... De coeficiente de sombra... Para esta casa... Pero... ¿Y la responsabilidad? Este pequeño ficus... Que no tiene... Posiblemente tenga un año máximo... ¿Cuánto tiempo creen ustedes... Que vaya a necesitar... Para concretar el beneficio... Que la naturaleza le dará... A esta casa... Mínimo... Veinte años... Eso... Se llama responsabilidad... Ahora les muestro... De una... Forma más amplia... Lo que... Ambas veras del río... Ríos... Nazas y Santa Catarina será... Cuando tengamos... Algo similar a esto... Frente... A la orilla del río... Ya les había... Ya les había... Medido esto... Pero... Pero fíjense... Ahora lo voy a hacer... De otra manera... Ok... Este árbol... Aquí... Que tiene... ¿Qué? 50... 60 años... Voy a empezar... En su sombra... Que es esta... Aquí... Fíjense bien... Fíjense bien... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Quince... Seis... Diecisiete metros... De ese árbol... Entonces... Yo pienso... Yo pienso... Que vale la pena... ¿No creen? Para que esta gente... Esta gente... Que viene a caminar... A hacer ejercicio... A la... En esta placita de... 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 De Margaritas... Buenos días... Buenos días... Que tengan la oportunidad... De venir a hacer ejercicio... A la hora que quiera... Pero a la sombra... Entonces... Y ya... Tomé la decisión... De que ya no voy a hacer... Entrevistas a nadie... Porque la gente se molesta... Perdón... Mejor me callo... Miren... Esta... Es otra... Variante... De lo que... Quisiera poner... En el... En el... En el río... Pero... Obviamente... Vamos a tener que... A... Ejercer... Cierto sentido... Común... Porque... La gente... Verdaderamente... Es irresponsable... Evidentemente... El tema de hoy... Es irresponsabilidad... Muy de menos... Recuerden esto... Y aún así... Aquí... Aquí... He visto perros... Para concluir... Ah... Imaginen... Ustedes... Que... Esta zona... Que es... La selección... Que hice hace... Casi cinco meses... Para que aquí... Iniciemos... Que sea... Nuestro primer centro de control... Imagínense... Este... Esta zona... Esperen un momento... Señores... Acaban de ustedes de... Witness... Mi primera caída en treinta años... Fíjense... Aquí... Es... Lo que... Esa sombra... Que les acabo de mostrar... Ah... Miren... Otra vez... Miren... Esta parte... Esto es lo que les he estado... Mencionando... Esta... Esta... Este escombro no estaba aquí... Estas rocas... No estaban aquí... Tengo... Casi seis meses... De visita... Casi... Dos o tres veces por mes... A veces... Bueno... Ocasiones... Fue más frecuente... Pero miren... Esto... Es... Lo que he estado diciendo... Ah... Esa es... La irresponsabilidad... Del ser humano... Ah... Esto... Repito... No estaba aquí... Ah... No estaba limpio... Pero... Ese tronco... Y esas piedras grandes... No estaban aquí... No estaban así... Lo que sí estaba... Esa... Ah... Manifestaciones de satanismo... En una parte de por aquí... Ah... Pienso que está ahí... Estaba un rosario... Quemado... Y... Bueno... No vine al caso... Pero... Esto es... Básicamente... Imaginen... Esta zona... Cubierta... Por vegetación natural... Para que eliminemos eso... No son las nueve de la mañana... Y miren... Ya está ahí... Igual que acá... Ya está... Con... La contaminación ambiental... Del dióxido de carbono... Entonces... Y eso que no es un día laborable... Lo es 20 de noviembre... No... 19 de noviembre... Entonces... Ah... Solo quisiera terminar... Esto... Que... Vamos a concretar... Aquí... Y fíjense... Lo que vamos a lograr... Ah... En esta zona... Este es... Torreón... En aquel rinconcito... Donde está... Ese Oxxo... Ahí va a ser... Ah... El centro... El centro de control... El centro de control... De Gómez... Estado de Branco... Ahora... Repito... Este... Este será... Mi objetivo... Todos los pacientes... Que vengan... A este lugar... Tendrán... Estos niveles de glucosa... Jaja... Eso es demasiado bajo... Pero... No es... Mucho menos es... Es... No... 188... Ah... Este 188... Se... Se tomó el traguito... Demasiado... Le gustó tanto... Que ya... Bajó a 68... O el 60 y tantos... Que vimos hace un momento... Pero... Originalmente... Ahora... La semana pasada... Que fue... No... Esta semana... Antier... Antes de antier... Traía esto antes... 258... Le bajó... Le bajó 100... Y luego le bajó... Otro 100... En menos de 48 horas... Entonces... Todo eso... Aquí... La gente... Me trae... Sus reciclables... Y yo los pongo... Ah... No así... No... Eso es demasiado bajo... Ja... 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 Ah... Los pongo... Así... 102... O sea... No diabético... ¿Por qué? Porque aquí hay ejercicio... Aquí hay sombra... Aquí hay... Paz y tranquilidad... Miren esta... Miren esta belleza... Ah... Miren... Ah... Yo pensé que... No iban a trabajar hoy... Por ser día festivo... Ah... Es mañana... I'm sorry... Ah... Pues ahí van... Mira... Ahí van dos... Dos... Camiones con roca... Y van... A la... Pues... Me dije... Yo lo que sabe... Con agua... El... Esta semana... El martes... Me dijo... Yo he estado insistiendo... Que... Iban a... Iban a dar... Por concluido... La... 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 La primera fase... Del encalzamiento... Del río Nazas... Ahora... Ah... Uérenme... Aquí concluyo... Déjenme... Continuar... Con el río... Ah caray... Si me... Hiten la caída... Si me... Ya... T... Sí... Buscí... êm... Hay... H... weakness. Sie... Tend